...por darnos esta oportunidad de expresar de alguna manera lo que está sucediendo con miras en las vacaciones de julio y de acompañarnos, y a todos los secretarios y funcionarios de los municipios que se han arrimado. De alguna manera, ya hace un tiempo, venimos desde Villa Carlos Paz puntualmente, haciendo alusión a situaciones complejas en nuestra economía a nivel nacional. Nuestro sector, en lo que respecta al turístico, así como todas las actividades de la economía de la Argentina, están atravesando por una situación complicada, y bueno, creemos de que en materia turística no vamos a estar ajeno el nivel de reservas para vacaciones de julio, si bien de a poquito viene creciendo, estamos viendo algún tipo de problemática. Adelantándonos a esto, hace un mes atrás aproximadamente, del ente de turismo de nuestra ciudad, hemos lanzado una campaña publicitaria donde hablamos de que los potenciales turistas nos pueden visitar en Carlos Paz con tarifas de temporada baja. Esto es público conocimiento. Ante esta situación, el secretario del turismo de Santa Rosa de Calamuchita, Juan Costa, se interesó en sumarse a esta propuesta y que la podamos difundir. Y en una charla informal decidimos invitar a los amigos que están a la mesa a que se querían sumar y por supuesto que así lo han entendido. Así que, nuevamente, gracias a todos ustedes, el hecho de que en una micro región tenemos una oferta diferenciada al potencial turista en un momento tan complejo. Me gustaría que hables Juan y que puedas explicar lo que vos opinas. Gracias. Buen día. Buenos días para todos. Gracias, Internet y amigo Esteban Aguilés por la invitación, Oscar Cinto y todos los compañeros de destinos turísticos importantes de esta linda provincia de Córdoba. Bueno, como decía Oscar, la idea surge de Villa Carlos Paz, una idea donde la analizamos mucho, tenemos una relación de amistad y siempre tenemos esa posibilidad de hablar entre amigos y, bueno, sabemos que tenemos una temporada de invierno que en Córdoba siempre fue difícil, ¿no? Porque a nivel nacional el destino número uno de Argentina es la nieve y nosotros en la provincia de Córdoba y en provincias centrales del país por ahí siempre jugamos en la B, en vacaciones de invierno. Y en vacaciones de verano un poco se invierte eso. Entonces tenemos que ser innovadores, tenemos que tener estrategias para poder vender lo que es una temporada de invierno, además teniendo en cuenta esta situación que se está viviendo, una fiebre mundialista donde la gente está muy entretenida con lo que pasa, si gana, si pierde Argentina, si pasa Brasil, si no, lo que sucede también con la economía a nivel nacional. Bueno, nosotros tenemos que salir a combatir un poco todo eso y nosotros, por supuesto, de Santa Rosa nos quisimos anexar con un trabajo que me parece que también hay que destacar lo que me dije a Carlos Paz, es sin duda de la mano con el sector privado, con las cámaras hoteleras, en el caso de Carlos Paz y nosotros con el sector privado hotelero, cabañero, que sin el consenso de ellos es imposible poder llevar adelante una temporada de invierno como nosotros la estamos planteando con precios de temporada baja, con precios promocionales, para que la gente pueda venir a disfrutar de nuestros destinos turísticos cuidando primero el bolsillo, que hoy es lo que primero se ve a la hora de tomar la decisión de salir o no de vacaciones. Entonces, hoy nosotros queremos apuntar y aprovechando que ustedes están presentes, contarles que en estos destinos turísticos estamos pensando mucho en la gente, en el turista, en el posible visitante y, por supuesto, primero en nuestros vecinos, que son los que nosotros tenemos que generar de trabajo para poder ir mejorando la calidad de vida de cada uno de ellos de acuerdo a las acciones y políticas de Estado que nosotros podamos ir incorporando. Nosotros además también hacemos una fiesta muy importante que se llama Sabores Serranos, va a cumplir 15 años en esta edición y el municipio, como años anteriores, ha decidido ser totalmente libre y gratuita. Lo que va a permitir a la gente no solo disfrutar de precios de temporada baja en hotelería, sino también disfrutar de grandes espectáculos, como vamos a tener a Leandro Lobato, que es un violinista de Rosario, vamos a tener a Bruno Arias, vamos a tener a Petejo Carabajal, vamos a tener a Facundo Toro, aporte del Ministerio de Cultura de la Nación, que también nos permite traer estos grandes artistas. Y ese espectáculo es una fiesta gastronómica por excelencia, la gente lo va a poder ver gratis, con entrada totalmente gratis. Entonces, digo, en esto que nosotros estamos pensando, hoy creemos que es fundamental dar a la gente la posibilidad de que les salga más barato venir a estos lugares. Por eso, esto de trabajar en conjunto, de unir fuerzas y de poder llegar a la gente donde hoy más necesita, que es cuidar su bolsillo para salir de vacaciones. Así que nosotros, por supuesto que nos adherimos a esta idea de Villa Carlos Paz, es un orgullo para nosotros que nos inviten, y ojalá que estos destinos turísticos y más todavía de la provincia puedan sumarse y que podamos generar en Córdoba tarifas de temporada baja para todos los turistas que llegan a nuestra linda provincia. Muchas gracias a los medios por estar presentes. Insisto, gracias, Intendente, por la invitación.